¿Qué pasa, Ampare? ¿Cómo están los medio grames, pichas? Escúchame, Ampare, me han enterado que el cabeza está haciendo por ahí de influencias en mí. Ampare, que me está dejando tan perrao y está haciendo de influencias en solitario y los quiero de reventar, Ampare, se va a enterar, pichas, que aquí el único influencer de verdad soy yo. Que te vengo por mi casa, que me tiene contento, contento me tiene, que me he tenido que tomar dos cruz campitos mentapoleitos. ¿Qué pasa, Cristian, pichas? Estás más delgadito, ¿eh? Ni, escúchame, ni delgadito ni nada. ¿Qué me han dicho? Que estás hecho un vídeo de influencias en mí, ¿no? ¿Eh? Que yo, pichas, que yo quería de probarlo yo de solo, cojones, de influencias, de verdad. Quillo, cabeza, Ampare, que los vídeos de influencias los tiene que hacer conmigo, que tú eres un matado, Ampare, y lo hace mal. Pichas, pues para mí un montón de gente me ha dicho que está bien. No, no, pero no está bien. Mira, cabeza, ¿tú sabes lo que vamos a hacer ahora, Ampare? ¿Eh? Para que tú se vea lo que es influencias de verdad, Ampare. Vamos a coger y vamos a comprar una Prey, una Prey 5, y le vamos a soltar, que es lo que se lleva ahora. ¡Ey! ¿Qué está hablando, Quillo? Una Prey. ¿Qué está hablando? Una Prey. Escucha, escucha. ¡Po! 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 ¿Qué hace, cojones? Yo, Kerman Grego, ahora se hace con la pierna así, pichas. Escúchame, ¿de dónde vamos a sacar nosotros una Prey, bro? Otra vez diciendo, bro, Ampare, déjate de rollo ya. Escúchame, la Prey la vamos a conseguir pidiéndole los dineros a nuestros colegas, Ampare, que nos haga un verse. Un verse de una aplicación de esa para echar los dineros entre todos los amigos, Ampare. Mira, te voy a decir cómo se hace de influencias. Ya. ¿Qué pasa, Ampare? Soy el Christian de Influencer y te quería decir de una recomendación de las aplicaciones. Se llama Verse y es para pagar cosas con todos tus colegas, Ampare, que hace grupos y todo el mundo lo paga, Ampare. Puedes pagar una Prey o lo que quieras, una Prey 5, entre todos, lo que quieras, Ampare. Se llama Verse, con la B chica y con la S, Verse, Ampare, de descargatela, de Influencer. Sí, Obisa, qué bien abra. Yo no. Ahí fallo yo, Obisa. Yo no. Ahí fallo. Eso es así, Ampare. Ahora mismo los de Verse me tienen que pagar dinero porque le estoy diciendo la popa grande, Ampare, le estoy diciendo, ¿eh? Y no como tú, que eres un tiezo de Influencer. Que vale, que tranquilo, mi pana. ¿Cómo que mi pana? ¿Ahora qué dices de mi pana, Ampare? Ahora con mi pana. Que yo, Antonio Velasquez, pisa, por favor, comalora, pisa en un verse. Que no, quillo, que me deje en paz, quillo. Que no, que estoy harto de dar un dinero, pana. Que os vaya a tomar por culo yo, hombre. No pasa nada, Visa, no hay que perder de la esperanza. Que ya me zaya, Visa, 20 pavitos, aunque sea, ¿no? Y yo no soy pesado los dos, que ya no doy más nada, guillo, siempre pidiendo. El último favor que hago ya, ¿eh? Ya se acabó, no se ve más pesadito los dos. Venga, me hace un verse de 20 pavitos, ¿vale? Te lo hago. Y la última cosa, un temita conmigo, me zaya, un temita conmigo. Temita conmigo. Me lo había pensado. Me lo había pensado, me lo había pensado, me lo había pensado, me lo había pensado. Me lo había pensado, me lo había pensado, me lo había pensado, me lo había pensado. Me lo había pensado, ¿qué le ha dicho? Un verse de 40 pavos. 40 pavos, pero guillo, ¿ustedes veis normal el porculo que me estés dando a las 7, menos 20 de la tarde, la jarta de llamada que me habéis pegado? Mandármelo a mí, mándamelo, 40 pavos y yo te lo mando de nuevo. Y no me llames más a las 7, por favor, te lo pido. Venga, vale, vale, la hace imagen. Quillo, eres tonto, ¿no? Quillo, Pablo, gracias, piche, ya no te molestemos más. Venga, quillo. Tira, anda. Tira ya, tira ya. Vamos a buscar a esta gente para que nos dé los dineros para la pareja. Bueno, empare, hemos venido a esquiar puerto de Santa María a la chatarrería de mi colega, el Pablo Orcobre, empare, a ver si nos empresta dinero para comprarla por ahí. Y yo, Grichel, grabale la falsa de Influenza, empare, que así se va a ver obligado a pagar. Te arme cago. Chia, qué buena idea, loco. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Quillo, es que le hago más grave, empare, que se está teniendo un montón de tirón. Ahora me cago. Quillo, quillo, quillo. Tranquilo, tranquilo, empare. Vale, vale. Reládate, hermano. ¿Qué pasa, cobres, empare, que venimos a pedirte un favor, picha, que como hacemos de Influenza y queremos de sortear una Play 5 para tener más seguidores y queríamos de pedirte a ti que nosotros grabamos tu setarrería, empare, y tú nos das 200 pavitos para comprar la Play y sortearla, empare, ¿o no? Mira, lo primero, que no tengo un duro encima. Bueno, picha, no pasa nada, pues nos hace un Mercedes de estos, 200 pavos y nos sirve. Claro. Además que te hemos grabado la falsa, la picha, que ya nos tiene que pagar, que eso se paga, hermano. ¿Sabe lo que soy ustedes? Ustedes son unos desgraciados. Encima que me habéis robado el cobre, que os he visto por las cámaras. Encima que me habéis robado el cobre, venís aquí a pedir dinero de colega. Cobres, tranquilos, hermano. Vale, picha, tranquilo. ¿Cómo que vale, picha? ¿Cómo que tranquilos? Tranquilos, cobre, que no te robamos más, mi pana. ¿Cómo que, mi pana, mi pana? Tranquilos, compárate, me voy a matar. ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, cobre, cobre! Bueno, empare, hemos venido aquí a cazar manguitos, bicha, a ver si se deja de cagar y conseguimos la Play. ¡Quítlo! 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 Yo todavía no he forzado la puerta, Ampare. Voy, voy, voy. Ya. ¿Qué pasa, mi pana? ¿Qué? Te vas las cosas de lujo, ¿no? Para las motos y los otros. ¿Qué queréis? Que yo, Manguito, Ampare, que venimos aquí para pedirte de ayuda 200 pavitos, hermano, para comprar una pre y que queremos desortearla para tener más seguidores. A ver, que somos de influencia, hermano. Que yo, a mí no comerme la cabeza con esos de influencia. Lo que tiene que hacer es trabajar y dejar de venir aquí a pedirme dinero, hombre. Venga, ya, Manguito, pisa que tú tienes la cartera llena de billetes que te va a perder lo de las motos y lo otro. Apoya nuestra carrera de influencia, pisarme un berce. Mira, escúchame, ni berza, ni berce, ni nada de nada, Guillo, ya está. Escúchame, ¿a qué más te da? Tú tienes partner, hermano. ¿Os quiere que se entere la gente de quién es el que vende con el dron los cigarritos aliñados por los balcones, que se lo manda la gente? Bueno, Guillo, irá, vale. Vale, pero escúchame, la última vez que os hago un favor, que nada más que hacéis sangrarme dinero. Mira, vejita, ha llegado. Guillo, Manguito, pisa que eres un máquina. Guillo, para, el Javier Manguito ha echado 200 pavitos por berce, hermano. Y encima le ha regalado una camiseta yo de influencia. ¿Qué? ¿Qué puedo decir? La compré yo. Ah, tranquilo, Manguito, lo que tienes que hacer es comprarte la mía, hermano, que sea una porquería de influencia de aprendiz. Guillo. Bueno, Ampare, pues ya queda poquito para tener todos los dineros por la pera y, vísa, lo vamos consiguiendo. Guillo, Ampare, yo creo que yo no quiero hacer influencia. Vísa, que estoy andando más que los de petín estereguillo. Estoy todo comidado ya. Guillo, Ampare, llama al peluqui y dile que en cinco minutos no eres descampado y que traigo unas peraidezas de las que trapiceas. Que te las vamos a comprar. Díceselo, 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 díceselo. No, tío, que desde que sois famoso no queréis favena de los ricos, tío. Los 600 pavos. ¿Eh? Los 600 pavos. Sí, sí, vísa, yo te hago un berce. Venga, Manu, unos centímetros de rebaja, ¿no? A ver. Mira, vas, y te has llegado. Ya, ya me has llegado. Eso es. Ese, vísa, pues nos vemos. Eh, espera, 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 que aquí falta la mitad. Si queréis de llevar cena para el 5, sigue a la cuenta del criche, del cabeza y de berce y nombra a un amigo en los comentarios. Que yo, que viene con el coso, que yo, que yo. Oh, oh, oh.